El fin de la dispersión Comenzamos a dibujar el fin de la dispersión. Esta cita de hoy nos confirma que vamos en buen camino. A pesar de que la realidad de los tocados por los largos dedos de la dispersión es diferente en cada caso, nos une en estar obligados a tener que coger el coche, el autobús o el avión para resolver la distancia de cientos y miles de kilómetros. Somos los familiares allegados que son castigados para hacer daño a nuestros seres queridos presos. Nos une esa injusticia. Esta asamblea es un balón de oxígeno para prosiguir nuestra labor, que nos refuerza a la hora de abrir la puerta del coche en el momento de iniciar un largo viaje. Pero que al mismo tiempo nos acerca más al momento de no tener que volver a abrir esa puerta, que nos lleva a poner en peligro nuestras vidas. Así nos lo han demostrado los hoy aquí presentes. Así nos lo han demostrado los hoy aquí presentes. En este sentido, la de este año es una reunión extraordinaria. Tanto por la asistencia de los familiares como por la defensa que nos han demostrado diferentes agentes. Esta excepción, sin embargo, tiene su porqué. No ha sido un año fácil. En lo relativo a la dispersión, hemos tenido un accidente por mes hasta abril. El año pasado fueron diez. De todos modos, sabemos que cada accidente en coche no refleja la realidad, ya que sus consecuencias se extienden a más de un familiar o una persona cercana. Porque en muchas ocasiones no es un solo accidente, sino varias personas que han sufrido un accidente. La historia no podrá poner en duda la declaración de nuestro sufrimiento. Ese relato que suma dieciséis muertes provocadas por la dispersión, las cuales han sido merecidamente homenajeadas en este día. Tampoco podemos olvidar a los presos gravemente enfermos, que deberían estar cuanto antes entre nosotros. Ivón Iparaguirre, Aitxolgo Gorza, Ivón Fernández Irán, Chus Martín, son los ejemplos más atroces. Han querido derribar dos cimientos básicos de nuestros familiares presos, la defensa jurídica y la sanidad. Pero como es imposible detener la ola de solidaridad, no han tenido más remedio que golpear directamente la asociación. Eso no hace más que confirmarnos que vamos en buena dirección, ya que vamos a cortar la cuerda del sufrimiento que quieren alargar. En el ámbito del trabajo, son remarcables las reuniones que hemos llevado a cabo con varios agentes políticos. Especial mención a lo recabado en el extranjero, con las relaciones establecidas con parlamentarias para mostrar y enseñar nuestra verdad. Somos esfuerzos por abrir nuestra ventana al mundo, y no serán los únicos. Las personas aquí presentes tenemos más de una razón para acabar con esta crua de dispersión. Todas esas razones se resumen en una sola palabra, derechos humanos. El campo de trabajo de Echera, de ahí su importancia. No nos cansaremos de trabajar por ello. Más que pedir el fin de la dispersión y de las vulneraciones, les daremos fin. Están actuando en vano. Le es imposible impedir que nos reunamos alrededor del fugo de la solidaridad, porque llevamos Echera encendido en nuestro interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!